Señoras y señores, estamos desde Infotel Regional Central transmitiendo que hoy en esta grabación estamos mirando, observando que se está haciendo la pavimentación de los parqueos y futuramente la pavimentación de todas las avenidas con relación a que vamos a inaugurar próximamente nuestro nuevo edificio de aulas para la ampliación de Infotel Regional Central. Para todos ustedes está transmitiendo José Joga para su canal privado, donde vemos las máquinas de obra pública trabajando con nosotros en Infotel Regional Central. ¡Venga, men! ¡Te llaman! ¡De Madrid! ¡Te llaman! ¡De Madrid! ¡Te llaman! 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 ¡Te ll ¡Gracias!